Hey muy a todos gente que estáis, soy MrClaudia y estoy por aquí de vuelta por el canal Y nada gente, hoy os traigo un vídeo nuevo de Fortnite, hoy os traigo un challenge muy guapo De la nueva escopeta, la escopeta pesada, vale He hecho una partida muy buena en la cual consigo la victoria solo a escopeta pesada, vale Está muy guapa la verdad Y aparte ya digo, tiene una dificultad añadida ya que en la anterior partida me cambié la sensibilidad al 8 Así que todo el mundo que sabéis que mi sensibilidad es 7-7, vale, en XY Que sepáis que a partir de ahora voy a empezar a utilizar la 8-8, vale Ya empecé a utilizar, conseguimos este challenge con la nueva sensibilidad Y va muy 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 bien la verdad, el tema de construir más rápido y esas cosas va de lujo la verdad Durante la partida gente veréis que me quejo mucho de que manqueo muchísimo con la escopeta Básicamente por eso, no, porque todavía no me adecuo a la sensibilidad 8 con el tema de precisión y esas cosas Así que nada, no me voy a enrollar más que entonces voy a dejar con el vídeo y espero que os mole la verdad Nada, hacía tiempo que no me subía vídeo, pero bueno, quería subir un vídeo bastante chulo Como es este del reto de la escopeta pesada Así que nada, si os mola el vídeo, quédense hagan un ricazo que siempre se agradece, vale Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo para streaming Nos vemos, chao, chao Vale Se ha desbogeado el sonido, ¿no? ¿Por qué va tan mal? ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Y esto? ¿En serio? ¿Ya habéis visto esos lagazos? Lol Intentamos challenge, son las escopetas pesadas o qué Ya que nos toca al principio Un poco pesado Pues pesado no sé, hombre ¿Intentamos challenge a las escopetas estos? Si hay comercio no hay, ¿no? Ah, pues no lo sé No tengo ni idea Eh, ¿qué hago? Esto tiene que ir aquí Vamos a intentarlo, a ver qué tal Vamos a ver Sinceramente, el aim con la escopeta lo tengo que tener en la shit Por la sensibilidad que me la he cambiado antes Así que no creo que lo consiga ni de fly Pero Lo intentaremos En la vida, si no intentas las cosas Nunca se consigue, ya sabes Es que tengo una sensibilidad tope de, no sé Con la escopeta, tío, me siento como Inútil, ¿sabes? A ver Me siento Inútil con esta sensibilidad Para los que no sepan, ¿vale? Me he subido un punto de la sensibilidad, ¿vale? Para todo el mundo que me pregunta siempre Eh, acá hay uno Pero el lagazo me ha dado guayito No, no, no sé No sé por qué haces el lagazo, sinceramente Caserío, señorío Campo de fútbol y parque brazo entero Vale O sea Vale O sea, podemos ir Señorío Caserío Aquí Campo de fútbol Hostia, pues yo creo que entonces la ruta es esta, ¿no? En teoría No sé La ruta tendría que ser entonces parque Campo de fútbol Y caserío, yo creo Para hacerte el desafío ese A ver, vamos a ¿Tenemos que entrar a la soinera? ¿O ya pasando por al lado ya cuenta? No sé, voy a entrar por si acaso Hola, buenas tardes 10 euros de De gasoil, porfa Vale, una soinera Vamos a ir a A, a, a Para allá Vamos a ir hacia Hacia aquella adicto En parque hay dos En parque hay dos Ah, claro Está la de fuera Es verdad En parque hay dos, tío Es clave, en verdad Es que se cierre en parque, tío El círculo Si se cierre en parque Es la clave Hacer eso Cierto, cierto, cierto Hay un en el parque Y otro en el campo de fútbol Sí, pero hay dos Mirad Esta de aquí Y esta ¿Sabes? Hay una aquí justo Y otra aquí O sea, que hay dos De gasoilineras En la de parque Tenemos que ir para allá, gente Vamos para parque En el parque hay dos Cierto, cierto, cierto Yo creo que es lo mejor En verdad, eh Ir ahí A ver si se cierra ya La de esto Dos, que dos Gasoilineras Para el desafío semanal Que tenemos que ir A tres gasoilineras Diferentes En una partida Hemos estado en una Así que ahora Ahora nos falta ir a Allá Es parque Y campo de fútbol Es la ruta Ya La ruta más corta Es esta O sea, las dos de aquí Y la del campo Que son las tres Super juntas Pero bueno No, no lo sabía Luego, si no podemos Conseguirlo en esta partida Luego la siguiente Caemos en parque A la gasoilineras ¿Por qué? Es un desafío semanal La gente Es un desafío semanal Vale Un saludo de Spy Yo aquí ¿Qué tal? Ok Está todo roto En verdad esto Esto en verdad Está rotísimo Si le da bien Con esto, tío La verdad es que Está bastante broken Me he cambiado el nombre Creo para que me reconozca Ok With the sniper Perfecto, tío Ahora ya sabré Quién era Ahí a tope Bueno, aunque ya Yo me acordaba ya Porque me lo habéis dicho Ya la última vez Si te cambiaba el nombre ¿Ese hombre, tío? Ahí arriba Que no me vea, porfa Que no me vea, porfa Es broma, ¿no? Esto es una broma, ¿no? Decirme que lo que acaba de suceder Es una broma, tío Porfa Joder, loco Si me la lía, ¿eh? Este buen hombre El tío de ahí arriba Sigue ahí O sea, es que el tío Está campeando Me tiene hecho una campeada Bastante increíble, ¿no? La verdad No me voy a engañar Me ha visto Me ha visto Uh, lo han disparado A ver ¿Cómo podemos subir ahí? No No Lo han disparado No 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 Hay mejoras con la escopeta Con la sensibilidad Me noto muy manco Sobre todo con la escopeta, tío O sea, la peor La arma que me noto más manco Con la sensibilidad nueva Es la escopeta ¿Sabes? Es la única arma que digo Madre mía Necesito calentar esto, por favor ¿Sabes? Uh, suculento Sí, soy la escopeta nueva Estaba intentando hacer el challenge Pero ya digo Me he cambiado la sensibilidad justo antes Así que no estoy seguro Si yo lo voy a conseguir, la verdad He escuchado a alguien, ¿eh? Está aquí dentro Es que me noto súper, súper cojo, tío Me noto súper, súper, súper cojo Con las escopetas Con las nuevas sensibilidad No tengo nada de aim ¿Qué es si la juegas ahora? Ahora estoy con la 8, tío O sea, cada vez quiero subirme la un poco más Para, yo qué sé Para mejorar el tema construcción Y tema, y tema de esto, ¿no? Para construir más rápido Cuanto más rápido construyas Más uno versus uno ganarás La verdad Entonces ahora tengo que practicar el aim Tengo que adecuarme a estas sensibilidades nuevas ¿Sabes? Vámonos Aún sigo de viaje, tío Tío, me va la gaza el juego, tío No sé por qué Me da la gaza a veces Mira, allá al fondo hay uno, ¿no? Sí, allá al fondo hay uno Pero claro Para pillar a ese hombre Tenemos que hacer Madre mía Esa tontería irá para por eso, la verdad Voy a ir por aquí Tengo que sacar al chucho, ¿ok, Fernie? Luego Luego hablamos A ver Me molaría otra escopeta de estas, tío Estaría bien Otra escopeta de estas no estaría mal Buenas, Chris Un saludo Mira, ahí hay uno Ahí hay un tío De camping Me lo voy a jugar, ¿vale? Puedo morir Mucho Me ha visto Eh, what the fuck Hasta luego Nos vemos Eso cuenta con escopeta, ¿no? Lo hemos matado con la escopeta Eso cuenta como Como kill la escopeta, ¿no, gente? Está ahí un tío ahí en medio, tío Para matar a ese hombre Sí que me va a entrar en la risa Buenas, Gonzalo Esa kill cuenta como escopeta A mí no me digáis que no No me digáis el contrario Porque, vamos Eh, what? Bueno No, tío No, tío Vale Vale Gigi Que loro Ahora mismo te lo comía todo Que loro, tío Tal cual, ¿eh? Un saludo, Pablito Ahora mismo, tío Que loro Cogía Y vamos Oye, vamos Oye, vamos para parque ¿No hacer el desafío de la cationeras o qué? ¿O no? O voy a ir a No sé, voy a ir a completar El desafío este, yo creo Esta escopeta No, no, no No dan Esto por aquí Ok Eh, voy a dejar esto ya por aquí No, esto no me lo quiero llevar Eh, no me la voy a llevar Me voy a llevar la gran impulso Tío, ¿por qué no hay más de una arma de estas, tío? No entiendo Vamos para parque Vamos a hacer el desafío este, yo El de las gasolineras ¿Hay un tío arriba? No, no Vale, me ha parecido ver algo arriba Pero vamos, eso me ha asustado Ok Tenemos por aquí otro Otra gasolinera Vamos a entrar Entramos, vale, ya está No sé si hay que entrar o no, la verdad Pero bueno, yo entro Y vamos a la última Tenemos lanzadera Voy a utilizarla Cuando lleguemos a la gasolineras Voy a utilizarla para buscar gente Iremos a por alguien Aunque también podemos utilizarla para escapar Así que Me la voy a guardar de momento Yo creo Me la voy a guardar O sea, no sé si voy a llegar a la gasolineras ¿Llego o no llego? Gracias, Jesús Vale, sí que llego Ok Sensibilidad a la 8, Sergio Estoy utilizando Perfecto Tercera Supongo que ya me la habrán contado el desafío Supongo Ni nadie en el mapa Me voy a guardar la escalera para escapar Sobre todo ¿Dónde está la gente? ¿Dónde? Hola, Ruxis Son tres gasolineras Sí, hemos estado en tres Hemos estado en la de La de señoría de la sal Y las dos estas Así que ya hemos ya tres Mira, uno en el globo Y otro allá atrás Bueno, no se han parado este hombre Ahora sí ¿Qué hace, tío? ¿What? Pero, pero, compañero Hola Entiendo Muy bien el tema, ¿no? La verdad No A ver, no voy a engañar Está complicado Contra este hombre aquí Pero Creo que puede ser Un buen momento Para utilizar la lanzadera La verdad Para irnos de este hombre Yo creo que puede ser Un buen momento Para utilizar la lanzadera ¿No? Para... Es que este tío No va a parar de esto De... De piquearme Está complicado Podemos hacer una cosa, gente O sea, que pesadilla, eh Lo juro Quiero tirar la de esto, tío La... La de impulso Toma ¡Ah, tío! Y no... ¡Ah, qué rabia, tío! No salió Bueno, yo creo que lanzadera va a venir bien, eh Ahora mismo Lol Se va mucho Lol Vale Buenas, Márquez ¿Qué tal? GG Nos quedan tres ¿Lo conseguiremos? Lo sabremos En el episodio Número 85 A ver Nos quedan tres, gente A ver Espero que no estén arriba de la montaña Porque están ahí Pues va a ser Lo más complicado de la historia Matarlos, ¿no? Yo creo Vale Vamos para allá Te quedan dos Se ha perdido la tormenta Uno, pero ¿Por qué te pierdes? ¿Dónde vas? ¿Qué ibas a buscar en la tormenta? Nada ¿Qué ibas a buscar? ¿Dónde está? Es que como hay alguien ahí arriba Es imposible Bueno, podemos subirle y tal Pero Vale Ahora acabo de ver Está detrás de la de esto Detrás de la valla esa Vamos para allá Madre de tu sensibilidad Sí, ahora es la ocho Ahora la sensibilidad, gente Le hemos subido un puntito Está disparándome con ballesta El tío, ¿sabes? ¿Dónde está este hombre? ¿Desapareció? ¿What? ¿Hola? ¿Dónde está, tío? ¿Se ha aparecido? No lo veo ¿Se ha remetido aquí dentro o qué? Míralo Hola Amigo Hola Oye, te quiero matar yo No, la tormenta Ok GG, gente ¡Nos queda uno! ¡Se puede! ¡Se puede! Como está arriba Me río Como está arriba Me río Yo creo que está arriba Si como termina arriba Va a ser la... Bueno, tenemos plataforma de salto Para poder saltarle al de arriba Pero bueno Me pica la nariz, tío Un momento Un marrasco y ahora os mato, ¿vale? Un segundo Este arriba Míralo Esto va a estar complicado Vale, vamos a hacer una cosa Que es lo siguiente Hola, buenas tardes ¡Oh! 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 ¡Para, pa, pa! ¡Gigi, gente! Solo escopeta Pesada 13 kills Nos tiramos por el tobogán Y... ¡Victoria! ¡Woohoo! Muy buena partida, gente Y... ¡ тебя tuve... ¡Señor... ... ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Óhm! ¡No!